Hola y bienvenidos de regreso con otro Dishonored, aquí yo soy Ty de TyGames y antes de empezar quería darles las gracias a todos aquellos que han comentado y que han seguido el canal por el Dishonored o Deshonrado, la verdad es que me ha sorprendido bastante porque como un juego algo viejito no pensaba que iban a seguirlo así, así que muchas gracias, espero seguir viéndolos por ahí por los comments y los likes y tal, así que vamos a seguir. Aquí tenemos aquí, Decano Supremo Campbell, el Decano Supremo Campbell dirige a la militante facción religiosa de la ciudad y es un estrecho aliado, hoy es un estrecho aliado de los regentes, Campbell es un individuo totalmente corrupto que guarda el secreto del paradero de Emily, infíltrate en la oficina del Decano Supremo, roba el diario de Campbell y asesínalo. Oh, puedo asesinar? También está retenido allí un aliado de los conspiradores, Martin, Martin, libéralo y ayúdalo a escapar, ok, so matar a Campbell, ayudar a Martin, ok, a ver si me acuerdo. Ok, let's go. Me estaba preguntando si has pensado quizá en ir a ver a Piero antes de aventurarte en el cubil de los decanos. Yo recomendaría ir con el mejor equipo que puedas conseguir. Ah, vale, pues no creo que pueda conseguir nada nuevo. No tengo Monioli. ¿Dónde está el tío este? Wow, me había agarrado por aquí. Ahí está hablando el corazón. Para allá hay algo. Aquí en este juego no hay... Collectibles. Vamos. Yo sé dónde está el tío ese. Anyway, vámonos a sí mismo. Ahí me voy a caer. Uh, ok, puedo hacer eso. Vamos. Pues anda. Ya, vamos. Pues vámonos. Así mismo. Oh, ok. Ahora es que me pongo la máscara. Yo pensaba que la tenía puesta ya. Aquí... ¿Qué dice? Oh, aquí... Es que hay como un espacio. Las runas y talismanes de hueso emiten un debe sonido de canto. Ok. Guiño puede servirte para avanzar sigilosamente, moverte rápida y silenciosamente una cobertura a otra. Ok, ok. El barrio de la destinería. Un trayecto movido. Antaño podías ir por Clavering Boulevard, ahora no es tan fácil. La mitad de la ciudad ha muerto de peste. La otra mitad se pelea por lo que queda. La guardia aún vigila las calles principales y ha instalado controles con arcos voltaicos. Si alguien los atraviesa, acaba reducido a cenizas. Todo lo que no está en manos de la guardia es territorio de las bandas. Y luego están los bichos raros que viven al margen, como Doña Andrajos. Dicen que está chiflada. No sé qué es peor, así que elige tú. Ok. A ver esto aquí. Ojetas a la misión, tareas. Vale, eso de eliminar. Y lo de Miguel. Miguel no, de Martín. No sé de dónde saqué Miguel. Vale. Vale. Aquí debería de poner... Vamos a poner... Elixir. Ballesta. Oh, no tengo... ¿Dónde están mis elixirs? Oh, ok. Es con círculo. Vale, vale, vale. Estoy bien así entonces. Tardas. ¿Esos son enemigos allá? ¿Lo maté? ¿Lo maté? Oh, Dios. Creo que lo maté. Es como... Hey, vamos a probar el sigilo. Y lo primero que hago es matar. Ok. Ok, ahora es que tengo que estar como... Un poco cerca. F2. Oh. No. No. No quería hacer eso. Yo pensaba que eso era como... Ahurcarla. O ponerse a dormir, mejor dicho. Jesus. Atención, Ciudadanos de Tango. Por favor. Despejad la zona cuando se acerque un carruaje motorizado o un zancudo en asunto oficial. Dichos vehículos no frenarán la marcha ni se detendrán ante los ciudadanos que obstruyan su paso. ¿Qué ha sido eso? Fuck me. Vamos a probar A ver cuál es el El de ponerlos a dormir Así parece que solo está este Oh, shit Vamos a sigilo, vamos a sigilo Ok, ok No quiero matarlo Oh, Dios No Fuck me Yo, men No quiero matarte Oiga tu manera, rutas Desconecta el depósito de aceite De ballena y de sortivarás Trepa por las cajas de la derecha Usa el tejado Busca otro camino Por las cajas de la derecha Usa posesión con una rata Y utiliza el pequeño túnel de la izquierda Ah ¿Posesión de rata? No tengo eso Ok ¿Qué decía de esto del aceite? Atención ciudadanos de Dunwall John Claverin Boulevard Queda designado como zona restringida de tránsito Todo ciudadano Es susceptible de sufrir Registro su encarcelamiento A discreción de la guardia Me olvidé de eso de De lo que había que hacer con el aceite De lo que había que hacer con el aceite Déjame ver algo Sigilo Asesino a tus eliminaciones no letales A ver Con una espada en mano Para asesinar a un enemigo desprevenido Pursa R2 No, yo no quiero hacer eso O acércate a un enemigo Oh R1 Ok R1 Porque con tanta prueba y tanta cosa Sigo matando a todo el mundo No, yo no quiero hacer eso R1 Mira acá Esa puerta estaba abierta Porque todavía tengo la visión de Oh, ok Hay muchos guardias, la verdad Yo creo que vine por El lugar más ocupado ¿Dónde lleva esto? ¿A ningún lado? ¿Te has enterado de que los decanos Se llevaron a Maurus Por una tontería de magia negra? Atención ciudadanos de Dunwall Los siguientes negocios Han sido clausurados E incautados por el estado Debido a su contaminación Barbería y consultorio Barrow Taberna de Duke and Dancer Imprenta Merritt Emporio de arreos Y sillas de montar Pennyworth Y la sala de juego de Smoke Street ¿Podría agarrar por allá? Oh, ya se están arrancando los huevos Uh, esto queda ocupado hasta aquí ¿Qué podría hacer yo aquí? Hay muchos Me pregunto si hago un sigilo Al de atrás Si el otro me escucharía O algo así He oído que te dieron una paliza Las cartas Vete a incordiar a otro Oh, ok, 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 ok Voy a tener que quitarle el aceite, ¿no? Porque eso tiene electricidad ahí Ya entendía Ya entendía Ok ¿Cómo no está funcionando? ¿Por el vacío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigue merodeando Fuck me Me vio No No What the No Oh, ok, ahora he ido Por lo menos puedo escapar Algo rápido Ok Tengo que cambiar Tengo que cambiarle esto Ok, ahí bien ¿Qué? No Dios ¿Por qué me pasa esto? Te encontraré Que alguien me ayude ¡Franquearlo! ¡Dónde hay esta! Oh, no puedo ¡Franquearlo! ¡Franquearlo! ¡Ajá! Atención, ciudadanos de Dunwall John Claverine Boulevard Queda designado como zona restringida de tránsito Todo ciudadano Es susceptible de sufrir registros o encarcelamiento Con exigido Lo más lindo de todo es que ahora todos están En alerta Avisad si lo encontráis Te pillaré hijo de la frea Sabemos que estás ahí No podrás seguir escondido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, fuck me No, 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 no Estos trastos se agotan a toda pastilla Y el poder de brea ¡Cabra! Sí, sorry ¡Qué desastre! ¡Joder, morir! Bueno, en parte todo se debe a porque No sabía cómo matar silenciosamente Lo cual creo que es Importante a un juego de sigilo Habla con el decano Martín En Localiza en Mali Coge el diario de chantajes Del decano supremo Cambio Este no es enemigo, ¿verdad? ¿Por qué tengo la...? Decano Martín Martín es el bueno Ok Ok Como está en medio principio, ¿no? Te invitaré a una copa en un par de días Por el vacío Te invitaré a un centenar Habla con el decano Martín Ok ¿Cómo te libero? Tengo mala circulación Y parece que se me han olvidado los mitones Así que... Te agra... Ahí vamos Sienta bien Ponerse derecho Gracias, Corvo Lo que has venido a hacer esta noche Lo que has venido a hacer esta noche es de suma importancia Hay que encontrar a Emily Así que mata a Campbell Y date prisa Cuando acabes, registra su cuerpo en busca del diario Su famoso libro negro Y sal de ahí Campbell se reunirá con un capitán, Cournau Y según mi informador Campbell pretende envenenarlo Tal vez puedas aprovechar la circunstancia Bueno, aquí no te serviré de nada Así que volveré por mi cuenta a Hound Pits Pub Si veo a Samuel, el barquero Le diré que te recoja en el patio trasero Tras la oficina del decano supremo Ok Que todos los espíritus te guíen Y que la cabeza de nuestros enemigos Toque el suelo sin que sufras daño A veces espero ¿Cuál es el punto de tener una máscara Si todo el mundo sabe quién soy? ¿Podré usar esto? No, parece que no Voy a subir por aquí, ¿no? Ok, aquí estamos A ver Como algo que Ok ¡No! Jesus Me pone nervioso el juego este Yo supongo que Hay una forma de mejorar la visión esa Porque no me están marcando todos los enemigos Se pueden seguir muchos caminos Para cumplir tu misión Calles principales Callejones Ventanas Túneles de rata Tejados Por el agua Ok Vamos a venir por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, ok Vamos a seguir por aquí O tal vez no ¿Me puede destruir esto? ¿Qué? Hell yeah Elixir 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 Thank you ¿Cómo era que...? Ahí va Oh No había visto la cadena esta No sé por qué La mira se Estos controles son un poco raros aquí La mira se me pone roja a veces Vamos Oh, come on Certa Oh, come on Certa Ok Ok Ir a las perreras Vamos a seguir por aquí ¿Me podría salir por aquí? Dime que esto no es el principio Por favor Supongo que tengo que atravesar esto ¿Cómo uno puede poseer las ratas? Oh Me podría meter por aquí Se puede fijar una trampa de espiral cortante A cualquier superficie Para que no Para lo que no hay más que apuntar a dicha superficie Y pulsar el E2 Se activará cuando Cerco el enemigo lanzando la nube de metrón Y yeah Eso se ve bien violento So No sé para qué me dan eso ¿Cómo puedo meterme yo aquí? Me paré y me escucharon Aquí no hay una entrada Oh, shit Oh, shit Ok Quédate aquí Hicimos algo bien Qué orgullosa estoy Vamos a probar algo aquí Ok Eso no funcionó Eso no funcionó Me acabe cómo voy a deshacerme de todo esto aquí Eso no vino para acá Ok Ahora sí viene, ¿no? Hay que tener amor por el sigilo Y seguirá mucho después De que creamos más De que no escuches Y el para que no lo recuerdo Pero no hay una oportunidad Quizá en temas extraños Como maquinaria y cálculos numéricos Y ayer mismo expresó su deseo de leer un libro ¿Qué debería hacer? Esto es muy preocupante Una jovencita así Es por esa facie del floreste Si no ha caído ya en sus redes Vigílala de cerca Busa de señales Pueden darle Arnaquis Ok Ok ¡Suscríbete! ¿Me notará? Jejeje Ok, porque no quería matarlo Déjame dejar la visión esta ¡Fuck me! En serio, tío Joder, ¿por qué me haces hacer esto? ¿Escucho algo por aquí? Oh, una runa ¿Dónde estás? Juega a tu manera, poderes Los poderes que obtienes de las runas se pueden usar de manera creativa Posees ratas y peces Ok ¿Cuál es esta? Ah, esto es para... Ok, posesión Adquirir Necesito tres runas Oh, ya, 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 ya Ya entiendo, ya Mi entender Vasos ¿Cuál es el objetivo de la misión? Envenenar Una o ambas copas En la cámara Ok Espera que Camber Y que uno entre en la cámara De reuniones Cambia de veneno Cambia de veneno al lado de Camber Comenar dos copas Envenenar a ambos Volcar las copas Dos Dos Si mis decanos se enteran de algo Te lo haré saber enseguida Oh, my God Oh, my God Oh, my God No, no, no La pregunta es si me puedo quedar aquí Canta Una puta muere y de pronto esto ¿Te apetece vino? Un tinto de tibia Gracias Bueno, a lo nuestro ¿A que no te imaginas lo que sucedió anoche? Sinceramente no estoy seguro Mis hombres, tus decanos, unas cuantas damas de la noche y quizá más cerveza de la cuenta Una broma con un pollo suelto y diez minutos más tarde Triversal y está bañado en sangre y dientes Tomen, tomen Casi desearía haber estado Shit Uhhh, me confundí Tal vez no ¿Quién hizo esto? ¿Qué narices estás hablando? No hay tiempo, escúchame bien Oh, what the fuck? No Ven aquí No, 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 no Ah, bueno, eso funcionó Shit Quítate, quítate Oh, my God No, 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 no No, 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 no Cambiar el menino a Campbell Si mis decanos se enteran de algo, te lo haré saber enseguida Cambiar el menino al lado del turno Creo que me puedo quedar aquí, ¿no? Creo que me puedo quedar aquí, ¿no? Vendremos a buscaros cuando acabemos Entreteneos entre vosotros mientras No sé por qué se ha puesto tan desagradable De acuerdo, de acuerdo Una puta muere y de pronto esto No tengo para mana No tengo para mana Pollo suelto y diez minutos más tarde Triversal y está bañado en sangre y dientes Casi desearía haber estado Vamos, vamos, tomen Oye, enveneneros dos, ¿no? Oh, my God Pero si envenenan a los dos Oh, ahora fue que tomó él ¿Qué? Oh, my God No tenía que matarlo Yo pensé que tenía que matar a los dos Shit Shit, shit, shit Esta reunión ya está durando demasiado Deberíamos ir y decirle a Kurna Aunque ha sufrido Yo creo que eso me va a joder más adelante No sé por qué tengo la impresión Yo no sé por qué pensé Que tenía que matarlo a los dos Ah, te encontraré ¡A las armas! Ok Shit Qué desastre Yo creo que voy a terminar con el final más oscuro posible Bueno, no sé Yo supongo que poco a poco iremos mejorando Siempre al principio del juego Apuesto un poco No quería hacer eso No quería hacer eso No quería hacer eso Pensé que tenía la visión ¿Qué está pasando ahí? ¡Asesino, ayuda! Pensé que tenía la visión ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No, perrito! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God, perros! Ah, ah, ok No me morí Yo pensé que me iba a morir ¿No haces frío para muchas cosas? Mira, muchacho Esto ha sido una pesadilla Sácame de aquí Por lo que he oído Campbell llevaba una vida acomodada Quizá yo no sé a quién para decirlo Pero los hombres de fe no deberían vivir con tanto lujo ¿Nos vamos? Sí, por favor Dios Siento que esto haya sido un desastre Siento que esto haya sido un desastre Chicos Maté a quien no estaba supuesta a matar El sigilo fue una mierda Uh, y sorprendentemente tengo el caos global reducido Uh, creo que en la primera misión Lo tuve bastante alto como caótico Pero nada más eliminé cuatro Eliminé una civil Esa seguro era la mujer esa que había por ahí Uh, has envenenado al decano supremo Ok Me, supongo que eso es lo que hay Espero que les haya gustado Aunque hubiera sido así de caótico Y pues nos vemos a la siguiente Bye